La Comunidad Autónoma de Cantabria La inserción laboral de personas desempleadas en la realización de obras o servicios de interés general y social Decirles que cuando tomamos posesión el pasado mes de julio Nos encontramos con una convocatoria del programa de corporaciones locales Que se sustentaba en unas bases que decayeron el pasado 30 de septiembre Dos meses después de tomar posesión el gobierno Al ser derogadas por un real decreto de 28 de septiembre del año 2021 El anterior gobierno de Cantabria dispuso por tanto de dos años para elaborar unas nuevas bases Pero al no hacerlo hemos tenido que elaborar estas nuevas bases Previamente a aprobar la convocatoria cuya publicación en el boletín oficial de Cantabria Se hizo el pasado 4 de marzo Tanto las nuevas bases como la convocatoria No solo responden a los principios de simplificación administrativa Y administración electrónica Sino que se han redactado atendiendo a las demandas de ayuntamientos y mancomunidades Hemos vuelto a las convocatorias anuales a pesar de que conlleva una mayor carga administrativa Y hemos simplificado las unidades de concesión Permitiendo así que bajo la premisa de priorizar a los desempleados de larga duración Todas las entidades puedan solicitar todas las unidades con el fin de no dejar puestos sin cobertura Durante este año hemos sido interpelados por la oposición en repetidas ocasiones Trasladando a la opinión pública un supuesto retraso en la tramitación de dicha convocatoria Con consecuencias negativas para dicho programa Y las contrataciones a personas desempleadas por parte de los ayuntamientos Pues bien, el pasado viernes 24 de mayo se ha resuelto la convocatoria Y ayer se comunicó a los ayuntamientos y se hizo pública la resolución A través de la página web del Servicio Cántabro de Empleo Y me parece también oportuno comentar o informar de cuando se resolvieron las anteriores ediciones Porque medir es comparar La resolución de la convocatoria anterior Que fue la vía anual 2022-2023 Se hizo el 2 de junio de 2022 Es decir, nueve días después a la fecha de resolución de la actual convocatoria La del año 2021 se hizo el 10 de junio Es decir, 17 días después Esto demuestra que se ha hecho más en menos tiempo Y que las críticas recibidas eran injustificadas O la falta de agilidad administrativa que se ha querido trasladar Es en realidad lo contrario Lo cierto es que hemos acortado tiempo A pesar de hacer una tramitación más complicada Y además mejorando las bases y la convocatoria Atendiendo las aportaciones de los ayuntamientos y de las mancomunidades Y una vez informado de lo fundamental Que queríamos informar Darles también algún dato adicional de la convocatoria El presupuesto concedido es de 25,8 millones de euros Las entidades que han resultado beneficiarias han sido 119 Y se estima que las entidades locales harán unos 2.000 contrataciones Aparte de eso, como decía, la administración electrónica Que simplifica y agiliza el procedimiento Aparte de eso, antes existían dos unidades de petición Una para los ayuntamientos en general Y otra para las mancomunidades Que solo se tenían que circunscribir A parados de larga duración Eso hemos observado Que en la selección A veces se producía la paradoja Que dejaba a puestos sin cubrir Porque no existían tantos requisitos Tantos desempleados Con esos requisitos que cumplieran Los perfiles solicitados Con lo cual hemos simplificado Y hemos abierto a una única unidad de concesión De tal manera que las mancomunidades ahora Pueden ir primero dando prioridad Por supuesto a los desempleados de larga duración Y luego a desempleados en general ¿Han separado los requisitos? Sí, se ha simplificado Se ha abierto a las mancomunidades La posibilidad de contratar a desempleados Dando prioridad a los de larga duración Pero cuando no existan Esos desempleados de larga duración Con los perfiles solicitados Podrán, al igual que el resto de ayuntamientos Y entidades solicitar Otros desempleados Que no sean solo de larga duración El objetivo es que no se queden puestos sin cubrir ¿Es cada ayuntamiento? Hay dos tipos Se puede Existen dos tipos A elección de las mancomunidades Y ayuntamientos O bien Se pide a las oficinas de empleo Que hagan una preselección Ellos presentan Están todos en las bases Y en la convocatoria Ellos presentan el proyecto y demás Hacen una preselección La oficina comunica Si se puede Y existe un mínimo de cuatro candidatos Y el ayuntamiento O la mancomunidad Dentro de esa preselección Seleccionan O bien Existen ayuntamientos Y mancomunidades Que encargan toda la selección A la oficina de empleo Con lo cual La oficina de empleo Hace esa selección Marcada Porque es rigurosa Con los datos De la convocatoria Y las bases Y comunican Al ayuntamiento Las personas seleccionadas Existen esos dos tipos Los escogen Las propias entidades Pero siempre interviene La oficina de empleo Las personas seleccionadas Las personas seleccionadas Las personas seleccionadas Espresidente Gracias.